No llegas tan duro 125 con este sonido Nuestro cliente nos dijo que después de ajustar la cadena empezó este sonido Vamos a diagnosticarlo Y vea lo que encontramos En este estado se encontraba la campana trasera Y las bandas se encontraban bastante cristalizadas Limpiamos muy bien Engrasamos el eje para que gire libremente Instalamos nuestras bandas Damos torque Verificamos la tensión Y el giro libre de nuestra llanta Sígueme para más tips, consejos, diagnósticos, reparaciones